Nunca dejen de ser ángeles, nunca dejen de tener esas manos dispuestas, nunca dejen de acompañar todo el tiempo. Son ustedes las únicas que acompañan todo el tiempo a los pacientes y son ustedes en las que nuestras familias siempre confían. Con la carga de estas palabras de exaltación a la entrega de enfermeras y enfermeros, se celebró el Día Internacional de la Enfermería Comunitaria. Estamos celebrando este año el 40 aniversario del programa del médico enfermero de la familia, el cual fue ideado y creado por nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruh. Este es el personal de enfermería, los profesionales de la enfermería, porque tenemos categorías de especialistas, licenciados, enfermeros técnicos a nivel superior, que trabajan directamente desde los consultorios médicos de familia, es decir, desde la comunidad, lo que hoy llamamos también atención primaria de salud. La enfermería comunitaria en Cuba es intersectorial. Hoy la capital cuenta con 534 profesionales de esa rama. Tenemos 34 especialistas, 55 en toda La Habana, 34 en la atención primaria, son en los consultorios médicos de la familia. Nosotros desde el punto de vista del policlínico, ya como atención primaria de salud, estamos derivando siempre todos los consultorios médicos, que es un equipo básico de salud que lo conforma el médico o la enfermera, y que, bueno, es dirigido por un equipo básico que es un complemento, que es de profesores, desde los obstetras, pediatras, clínicos, todo un conjunto que se deriva a los médicos de familia como profesora, o sea, jefa también de grupo básico, las profesoras de enfermería comunitaria. El enfermero comunitario no solo se dedica a la atención directa de los pacientes, también es un importante promotor de salud. Para Liosca Asensio, además de esto, la importancia de su trabajo como enfermera radica en el sacrificio. Llevo 28 años en la profesión de graduada y en la atención primaria como tal, llevo más de 25 años. Yo creo que todo ha sido bonito. En la enfermería todo el trabajo es bonito. Es un trabajo muy sacrificado. Tienes que dedicarle muchísimas horas, no solo las horas de trabajo, sino horas de descanso. Pero es un trabajo que te beneficia y te hace sentir bien porque siempre ves los logros en los resultados de tu trabajo porque puedes ver cómo mejora la salud de la población. El agradecimiento de los pacientes cuando se sienten bien, cuando logran, no sé, concluir alguno de los eventos, no sé, pacientes que han estado encamados. ¿Has tenido alguna anécdota de ese tipo? ¿Algún paciente que le haya agradecido de alguna manera especial? Muchísimas, muchísimas, pero bueno, no. En especial una paciente que me marcó muchísimo fue una paciente que era joven y estuvo encamada durante seis meses aproximadamente por una fractura de cadera. Hizo numerosas escaras y después de muchos meses tratando de recuperar todo ese tejido se fue mejorando con los ejercicios y el tratamiento y la paciente, bueno, pudo recuperarse, incorporarse a su vida social y continuar su vida familiar. Y yo creo que toda la vida he estado agradecida porque siempre ha estado en comunicación, es mi amiga y todavía hoy estamos recordando aquel mal momento. El camarógrafo Ariel Aldama y Melquía de Escalá, Habana Noticiario.